Es el tema político del día. El tema es que el presidente Boric se reúne con Chile Vamos en medio de tensiones por cambio de gabinete y críticas a Jarpa. Esta reunión entre el presidente Gabriel Boric y las directivas de Chile Vamos tienen como objetivo discutir la reforma previsional del pacto fiscal y otras agendas de interés nacional. La reunión se da en un contexto de cambio de gabinete y críticas del presidente al fundador de RENE, Sergio Nofre Jarpa, por su rol en la dictadura. A 50 años también del golpe, no es menor. La renovación nacional exigirá excusas públicas al mandatario por sus cuestionamientos a Sergio Nofre Jarpa, fundador de su partido, fue lo que dijeron. A ver, las posiciones de los partidos. Primero, RENE llega sin margen para hacer compromisos, ya que el sábado es la elección interna del partido. Que ojo, eso ha generado la polarización de los puntos de vista en RENE, que se tratan de acercar más a un mundo que hoy tiene un bolsón electoral interesante que es republicano. Sin embargo, lo que se especula es que después de eso van a volver un poco a centrarse en esa búsqueda. Lo que dicen las candidatas es que no vayan a la moneda. Evópolis tiene una propuesta previsional que eleva a la PGU la altura de la pobreza, a la línea de pobreza, perdón. Plantea una concienzación por consumo, pide libertad de acción, elección y heredabilidad. Evópolis tiene una propuesta previsional que eleva a la PGU a la línea de pobreza y plantea una cotización por consumo. Pide libertad de elección y heredabilidad. Y la UDI asiste con su secretaria general y su jefe de bancada, su presidenta fuera del país y esperan ver sus ideas reflejadas en el Congreso. Y a lo clave de esto es que ahora, en 10 minutos más se juntan, ya deben estar, deben llegar algunos ya al Palacio Gobierno. Tomando café. Me imagino que ataron un desayuno, fruta, pan, café, decía jefe. No lo sé, pero lo que sí. Está bueno esto de, perdón, no sé, de que no sea una instancia solamente para la foto. Sí. Así dijeron desde el gobierno. O sea, yo creo que está muy difícil que lleguen a acuerdo. Partamos de esa base porque el gobierno que ya hizo un esfuerzo, el 6% adicional, dividirlo en 4-2. 4 a un fondo solidario y un 2 a cotización como individual. No hay mucho margen que se quiera correr. El gobierno ha dicho mediante, perdón, no el gobierno, la oposición. La oposición Chile vamos porque ahora hay varias oposiciones. Bueno, acá está Chile, vamos solamente, los tres partidos que lo componen, RN, Evópolis y la UDI, que estarán asistiendo. Van a buscar empezar estos diálogos que estaban truncos hasta la salida de Giorgio Jackson hace casi ya una semana y al cambio de gabinete, que fue ayer, que se reanudan ahora. Donde estaba la ministra Jara y el ministro Marcel haciendo una gira por Chile, se volvieron ahora para el cambio de gabinete, pero continúa. Y lo que se va a buscar acá es reanudar las conversaciones en torno a lo que principalmente le importa a este gobierno, que es sacar adelante la reforma de pensiones. Pero no solo este gobierno, porque todas las fuerzas políticas saben que si no sacan adelante un cambio de alguna forma a las pensiones, ya sea desde el punto de vista de más solidaridad o de que haya un aumento por parte del empleador, saben que eso es una bola de nieve que si no se resuelve en este gobierno, más allá del signo político que sea, lo va a sufrir el próximo gobierno, sea del lado que sea. Entonces, de alguna forma hay un urgencio porque la sociedad también necesita urgentemente que sus pensiones se suban. Bueno, en ese contexto, donde también está el contexto de que el presidente Boric había proferido alguna opinión sobre la figura de Sergio Onofre Jarpa, un tótem de renovación nacional, un partido medianamente, no nuevo, debe tener como un poquito menos años que yo. Nació a finales de la dictadura, antes se llamaba Partido Nacional. El Partido Nacional, el heredero. Claro, el Partido Nacional, esta es como la forma juvenil en ese tiempo, y Onofre Jarpa fue uno de los principales impulsores de esta colectividad. Entonces, es como el fundador, es como Onofre Jarpa SRN lo que Giorgio Jackson SRD, para que lo entiendan. Buena apunte para entender la actualidad. Entonces, bueno, a Giorgio Jackson lo defiendan tanto en un ataque, particularmente en este momento, pero yo creo que en la perspectiva histórica sí lo es. Se van a juntar ahora, vamos a ver qué pasa, probablemente cuando acabe este programa no vamos a tener ningún resultado, pero mañana sí o sí, y vamos a ver si se reanudan porque hay una mesa técnica también, que es la mesa técnica que lidera la ministra Jara, que hay una propuesta de Bópoli, que ha hecho Gloria Hood, donde analizó ideas para un seguro longevidad. Participó también el subsecretario Claudio Reyes, otros dos expertos, cinco diputados, incluyendo al UDI, Cristian Lave. Así que la reforma de pensiones, una de las principales iniciativas del gobierno, una de las principales trabas que tiene, uno de los principales asuntos que hacen difícil el diálogo. Estamos volviendo a reanudarse, yo creo que eso es muy bueno por el diálogo cívico de este país. 8.23, ranking de noticias en las mañanas de Radio La Clave.